POSTIMA A BK ¿Qué cojones ?! ¿No me puedo echar una siesta tranquila? A ver, ¿qué coño quieres? ¡Octoberfest! ¡Vaya los misos que estaré! ¡Ay, me... ¡Eeeeh! ¡Vaya puñetas! ¿Y ahora qué? Mejor no le prestes atención, déjalo. Bienvenidos. Bienvenidos a Ciudad Diecisiete. Habéis elegido u os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros humanos. ¿Y ahora qué? ¡Nope! Yo apreciaba tanto Ciudad Diecisiete que decidí establecer aquí mi administración en la Ciudadela amablemente proporcionada por nuestro. ¿Tú qué hay? ¿Qué tienes ya de mis suscriptores? ¡Ven a verlo! Oh Nox, ¿estás ahí? ¡Hola! ¡Incoming! ¡Atrás ahora! ¡Que no! ¡Sí! Como de costumbre, ni caso. ¡Hala, ya tienes todos mis suscriptores! ¿Qué? ¿Te sientes más bien? ¡No está bueno, por cierto! ¡Yo sabía! ¡Damn it, fellas! ¡Oh, soldado! ¿Quién podrá reemplazarte ahora? ¡La Virgen! ¡Oh, soldado! ¿Quién podrá reemplazarte ahora? ¡La Virgen! ¡S hola, ya está! ¡Tres! Gracias por ver el video.